No va a ser grande la update Porque esta cambiando cosas, Lenzo Nomás dos cosas ¿Qué? ¿Quién quiere un 50? ¿Yo quieres un 50? Sí, sí Sí, pero también está poniendo cosas para Pennywise ¿Puedes ir a la otra tienda? ¡Ah! I'm getting the Pennywise skin sure for you Oh no, esa pistolita ¿Did it take away that gun? ¿Cuál? The storm... Flip? No, the first one, no first I don't know I did take away that gun Alright Uuuuy, it's a pretty Ale Ale, let's take away that gun, right? No, no Ah, the one that looks like the tormenta Yes, 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 yes They removed it The one that looks like the tormenta What the fuck? What the fuck? The one that looks like The one that looks like I don't know I don't know Yes Yes I don't know Yes, I don't know It's not up to me No, just improvising So, so... More though Now, it's not a big deal No, I'm joking No, you can't say anything I stopped playing I don't know Did you have to kill some of myr breeze? He didn't know I have to wait I want to wait I don't know I want to wait You have to wait I don't know en qué parte bajas qué pregunta y en cualquier parte de los 4 4 yo voy a la parte cero Yo tambien, ya la acabé Yo tambien, ya la acabé yo pero de leer Yo no de leer no pero de leer Pero este Ese va a Pussy No va, no va, no va ¡Vamos Pussy! Tengo que ayudar Pero el de que se hace Y el de la nación Tengo que irte, no voy No va, no puede ser No, pussie No, no vamos No vamos, vamos No vamos a 15 Sí Uh ¿Me están andando de otro lado o que? Hey, de acá Wey, ¿por qué no le puedo atinar ninguno de esos? No sé, wey, pero yo la mate ¿Muerta otra? Buena Ah, la carta primero La carta We're out taking the loot 2 O se van a poner a la nexula Están queriendo a los que me mataron Tanquear un chingo de gente Tiene roguetes ustedes No, acá hay Tiene roguetes Ammo En fin Tiene la roguete Un bomba de mollo Cuidado, te duro le vale Mi abuelo le vale En el fondo No me voy a vigilar No, no me voy a vigilar No, no me voy a vigilar y si solo te llevo oh, dame mi la azul y tu eres Scar donde pusieron el launchpad? oops Ale, do you want to just pump or walk up? uh ohs there's Alex ok, these are the launchpads let's see, I'm going to check if I don't want to go to the game ah, well, I'm going to grab that launchpad this is mine, this is mine this is mine I love you for me oh, okay hold it, grab it, grab it come here, come here come here come here I'll see you with Alex she's good something to send Alex for you yes thank you thank you thank you thank you thank you girl thank you girl there's materials there's materials thank you why are there so many people in this little circle? crazy people there's people here a banana what is a banana? what is a banana? i forgot me and the banana don't even have to i forgot i forgot to have a banana i forgot to have another banana why did i not say that? you and me have a gun we got a gun i 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 got another i got a gun i got a gun i have a gun i got a gun Yo voy a preparar un poco de mi Ten la Lex Ah pues ahora ya la tienes Ah, vale Son puras bananas no? De skins Pero pero Hey yo lo que es hacer o que yo Hacer que ¿Por qué? Literal, estamos bien machín aquí ¿Ey, yo lo quieres hacer otra vez o qué? Ah, la que me voltea a la vista No manches, yo pensando que me podía ir más para abajo Sí, sí, güey, te parece más para abajo Pero estaba así de lado Ibas a pasar nomás ahí para atrás Eh, Alan, Alan, ¿De qué snipes, güey? ¿Qué estás haciendo? Déjalo que se lo cheesecake Mira, 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 ahí, 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 uh, puta, eso que te metieron Oye, no me bajan a nosotros Bueno, no me bajan, me voy a esperar por si me tiran Por si me tiran, como quieras, por mi tira Por si me tiran ¿Cómo? Todavía somos 18 No hay nada No hay nada Tenemos 5 manos Es una buena team Hidranz No hay nada 110 a 1 35 a la banana Hidranz 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 Bananas que traes No hay enresa de la bananita No 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 Yo soy un toque Ya se muerto Mira mi vida wey Eh déjenme una vez Hacenla con chifo El que esta haciendo bafón Hay gente donde apuntaron ustedes dos Gael y yo Hay gente mira ahí viene bajando uno Mira Ya la ven acá abajo si quieres de machín No tengo sniper Yo no puedo Ale 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 Don't edit The stairs Look you can't sit here Tengo lunch but hey Por si queda otra parte otra Por si queda otra parte Por si queda otra parte otra parte No se wey Manos sudadas Deben ser todos metidos adentro Si todos están en esa bolita wey Tamachin 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 Yo? Ah si Disparen dispara Disparen dispara dispara Wey no tengo heavy sector wey no la va No la va Tan cuidado con los de la izquierda a la left Oh no Eh ya tomo todos los minions wey Minis 35 Uh no lo que Mátalo 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 Ahí se van a nadme Menta pa'ca Le van a revivir sus camaradas Y allá van Cati mami Ven No no ahí no ahí no ahí no Rosa 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 Tiren el árbol Este Ahí ta Bueno si ya vamos a empezar a tomar los minions Ya era hora Ah voy a ir a la nace pa'ca Eh? Pa' cobernos los otros cheesecake de acá irá Cómala a ellos porque El squad está aquí y nos tenemos que concentrar con ellos Por eso para que Para los otros de acá La banana y todo eso Come on Tírenle la pinche mamá eso Oh once le quite Acá abajo Acá abajo ¿Quién hita balas para la AR? Yo Lo tengo Tengan Ten Gael Tienes sniper, tienes sniper, tienes sniper Oh La madre ¿Eres fat Que es bullista? ¿Nos va a llegar un vato por abajo? Ah no, es Gael Vapale que ¿Es un squad? No, dos y dos No, dos y dos No, dos y dos No, dos y dos Los otros de abajo, ¿qué? Los otros de la banana y todos esos Creo que ya los mataron Creo que ya los mataron Pónganse en la bola chicos Que eso se va a poner horrible No, dos y dos Acá Le quité todo el escudo de ese vato Ah, sí Estamos en zona, podríamos empezar moviendo No, dos No, dos No, dos Todos están bien Uh, yo le digo que No, dos 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 Si, no, dos No, dos No, dos No te adelanto, compita Bájese, ¿noqueado? Buena Quedan dos Uno, uno, uno Vámonos Buena No me ha ganado ya No me ha ganado ¿Cuántos mataron todos ustedes? Tres Seis No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no